¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más, aquí me encuentro con el amigo Marco después de tanto tiempo, justamente Marco estamos aquí, se quedó parado, se quedó parado el Marco juntamente estamos aquí donde nos conocimos, donde fuimos una vez amigo y me acuerdo que fue en el baño Marco dice porque fue en el baño porque justamente a mí me dieron ganas de ir al baño ese día pero bueno, aquí estamos, mira Marco, ¿tú crees que emprender como youtuber en Chile está fácil? Bueno, según mi experiencia está un poquito difícil, pero bueno, yo emprendí aquí en Chile como youtuber y el nicho que agarré es de drones, paisajes, fotografía, pero mira, no es que me ha ido mal he aprendido mucho como también he llegado a un momento que no quiero seguir en Youtube porque no ha llegado a la meta de los mil suscriptores, pero es cuestión de seguir, seguir en el empeño, en la cuestión y en algún momento y disfrutarlo sobre todo disfrutarlo porque mientras tú estás pendiendo, quiero llegar a los mil suscriptores, quiero monetizar, quiero cobrar, quiero esto nunca vamos a llegar, yo creo que la idea es relajarse, disfrutar lo que hacemos, vivir la experiencia, aprender aquí, aprender lo malo, aprender lo bueno y dale nomás ¿tuviste la desesperación por querer lograr los mil suscriptores rápido? si, si ya tengo 3 años y todavía no no se logra, ¿cuántos tienes? tengo 714 714 en 3 años, yo tengo 2000 y algo, pero hubieron cosas, hubieron videos virales, que esas son cosas que uno no busca pero de repente ocurren, ¿no? este, otra cosa, ya fuera de lo que es Youtube, yo te conocí a ti y te vi fue porque yo quería viajar a Punta de Parra, que ese video está por ahí en el canal, si lo buscan lo van a ver y vi tu video y yo dije, ah mira Marco y tal, entonces Marco iba ahí con su drone hablando y el video y todo esto y un montón de viejitos pero caminaron un montón porque era puro caminar, caminar entonces ahí fue cuando yo te vi por primera vez, ¿cuándo me viste tú a mí? y ya te vi, después que tú me escribiste, porque tú me escribiste por... mira yo le escribí primero por mismo... y me emocionó porque dije, oye ya, como te digo, como para nadie es mentira que venimos de Venezuela y en ese momento yo estaba un poco así decaído por la cuestión de que uno extraña a su país, extraña a su familia y cuando vi que había otro venezolano que estaba haciendo lo mismo que yo hago y me emocioné, dije, oye, voy a hablar y que me escribió a mí, o sea, me sentí como halagado, o sea, wow, buenísimo entonces ahí fue cuando yo traté de contactar contigo, de hecho nos escribimos por ahí, si vamos, vemos los comentarios de eso ¿Te acuerdas que video era? Yo no me acuerdo, yo creo que era el de Punta de Parra y yo te escribí por ahí, ahí fue que nos contactamos después, a través de Facebook y ahí logramos comunicarnos y estábamos aquí en Concepción de, ante tú había otro muchacho venezolano que también hacía video, pero no de drone, sino igualito de paisaje creo que ya se fue para Venezuela y no lo vi más, pero también contacté con él, que era de aquí de Concepción Este, lo otro que yo vi también, uno de los tuyos cuando fuiste a Ramoncho Ok Yo creo que ese fue uno de los videos que... Ahí te enamoraste Exacto Ahí se enamoró Amor a primera vista Pero lo importante de este, como tú dices, pues, conocer gente, eso sí, yo estuve, me ha llevado a conocer mucha gente de aquí de Concepción, México Argentina 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 Han hablado conmigo otros aficionados a los drones, otros que han tenido problemas, los han ayudado, así sucesivamente Aquí conocí mucho, esos viejitos que tú hablas, son los que me han acompañado Los viejitos, con todo respeto Claro, claro Con todo respeto, los conozco casi a todos Sí, es un club que yo formé, empezando con esta cuestión de los drones, y ellos se unieron al grupo y empezamos a salir, pues, para no salir solo la ola de cuestión El detalle de esto es que, bueno, el nicho que yo agarre es un nicho un poquito difícil en cuestión de los drones que no es fácil adquirir un drone aquí en Chile, uno que está en eso, ya he perdido dos drones y ya no quiero seguir más con drones en el sentido de que es por los momentos, pero es un mundo muy bonito y he conocido mucha gente Sí es difícil comenzar como yo, y depende del nicho que tú agarres también Ciertamente Pues agarro un nicho fácil que tú puedas dominar bien y tranquilamente sin gastar tanto dinero, le das bien Claro Pero yo agarro este nicho porque a mí me gusta, pues, ¿entiendes? Me gustan los drones, me gustan los paisajes, me gusta tomar fotografías, me gusta tomar videos y de hecho los videos que hago, lo hago, no, como te dije, no profesionalmente, sino porque me gusta y es mi hobby Claro Y lo monté en YouTube y, bueno, vi que mucha gente empezó a seguirme y me animé Ahorita tampoco están pa' porque tal vez no he montado más videos, pero pronto voy a montar más videos A raíz de esto voy a continuar en la lucha, como quien dice, y a seguirlo disfrutando, pues, que es la idea, pues Es la idea Ciertamente hacer un canal de YouTube no es fácil, yo también tengo como tres años allí Y comencé en bicicleta, luego estaba en auto, hablando de pedidos ya, luego estuve ahí conociendo a Marco y haciendo diferentes cosas Pero sí vale la pena, vale la pena porque poco a poco tú vas generando ingresos Mi canal está monetizado, pero va generando algo allí que te ayuda Y en esta era ciertamente lo que son las redes sociales se está moviendo bastante acelerado Y te das cuenta en el Instagram, mucha gente creciendo en Instagram, y venía hablando con Marco sobre eso Que mucha gente, como que es más fácil crecer en Instagram, porque los videos son cortos y tú puedes hacer un videito corto, fácil Pero aquí de YouTube nosotros a veces 10 minutos, cuando es elaborado, que por ejemplo Marco que se eleva el drone Agarra la toma del drone, que se hizo una toma por aquí abajo, toma esa toma de abajo Luego unir todo eso, buscar la música y todo eso es un rollo, pero vale la pena El problema es ese, el nicho es que tú agarres, tienes que dedicarle y también tienes que llegarle al público que le gusta eso Porque no a todos les gusta eso, al público les gusta, que se yo, de uñas acrílicas Hay que hacer un nicho y llegarle a ese público Exacto En cambio el que yo agarre de drones, hay mucha gente que le gusta, muchos que están comenzando, muchos que ya son profesionales Y es costoso me decías Y es muy costoso Es costoso Porque no todo así como lo ven en YouTube es bonito, bueno muchos han visto también que se le han caído los drones y lo han perdido Exacto Ya me pasó y... ¿Cuántas veces? Dos veces Dos veces y con el Mini 3 y el Mini 3 Pro imagínate Oye y el trabajo ese que estabas haciendo en la construcción y de repente chocó Ese fue con el Mini 3, está haciendo una peguita y bueno, es cuestión de... ¿Qué es una pega? Para los que no están fuera en Chile Ah es un trabajito, un trabajito que hicimos Eh... Que me salió, bueno, fui a hacerlo, lo único... La experiencia siempre lo dice Este, no utilizar los drones en estructuras metálicas y fue lo primero que hice Bueno, nunca me imaginé que... Que el drone se iba a estrellar ahí mismito, pues algo que... Fue error de... Un mano, no fue el drone... No error del drone, sino error mía Claro Pero no... Ahí estamos y seguimos para adelante como quien dice Ayudamos, poco a poco Oye, ¿sabes qué? Dime Me compré una cámara Sony... Ajá A6400 Quiero emprender ahí... ¿Recomendada por? Por André André es que me está... Me está cambiando el nicho No, pero bien, brother, me encanta esa cámara Sí... Me he querido ver... Empecé con una Next 7... Y tú sabes, más o menos... Pero siempre uno quiere buscar la excelencia... Entonces André me dice... Ay, pero cómprate una cámara así... Ah bueno... Y el lente... Dale... Ah bueno... Bueno, se dio por tener... Iba a comprar un drone y dije... Mejor no quiero más drone... Por los momentos... Por los momentos... Porque sí, más adelante... Vamos a andar en eso... Pero... Siempre me gustó la fotografía... El video... O sea, un video de esos profesionales... Así... Ah... Si... Y hay que empezar por algo... Vamos a empezar con la cámara... Por lo menos sé que no se me va a caer... Claro... ¿Entiendes? Pero es algo... O tiembla aquí en Chile... Oye, quería... Quería comentarte de... De... De mi experiencia con los drones... Yo también tuve un drone... Incluso los primeros videos que tengo... Usé drone, usé cámara... Y usé a ver una GoPro... Ahora tengo una cámara mejor que la GoPro... La GoPro no es que es mala... Sino que... Para diferentes trabajos... Es mejor una que la otra... Entonces... A mí me daba una angustia... Ver... El drone me costó como... 400, 500 dólares... 400, 500 mil pesos... Y me daba una angustia... Ver esos 500 mil pesos allá volando... Cuando conozco a Marco... Marco, vamos a una playa... No me acuerdo que playa fuimos... Y lanza el drone... Y el drone se va... Y allá se fue el drone... Y viene el drone... Y yo... No, hermano... Yo estaba preocupado... Yo lanzaba el drone... Y miraba así... ¿Dónde está el drone? Pero no lo buscaba... ¿Dónde está el drone? Entonces... Por eso yo salí del drone... Me parecía... Sentía angustia... Sentía ansiedad... Claro... Es que ese es el problema... La confianza... Igualmente yo... Cuando yo tuve mi primer drone... Que fue un Mini... Mini 1... El primer que salió... De los Mini... Oye... Me da miedo... Y luego... Veinte metros... Diez metros... No tan alto... Pero pues fui perdiendo el miedo... Ese drone una vez... Lo lleve como a dos kilómetros... Y en el mar... Y en el mar... Y en el mar... Y... Claro... Sentía angustia... Pero... Es que... Lo importante es conocer... Tu drone... Segundo... Que... Ve... Este... Que esté bien calibrado... Calibrar la IMU... Calibrar... La brújula... Que tengo varios tutoriales... También por ahí... Sobre esas calibraciones... De manera que tu drone... Está bien calibrado... Ese drone no se va a caer... Claro... Y que tenga bastante batería... Eso es importante... Porque si vas a lanzar el drone... A... Tanto... Y tiene 20%... Ese drone no va a regresar... Exacto... Eso es lo primero que tienes que ver... Que haya agarrado satélite... Todo... Y que el punto de interés... Lo haya agarrado a un principio... Porque si lo pierdes la señal... El regreso es solito... Me hiciste recordar que... El drone... Yo no sé cuánta altura hace... El Mini 2 que tenía yo... No Mini 1... Este... Y yo lo hice... Para que se volviera a casa... Le decía que tenía que elevarse 500 metros... Creo que era... Y luego se volviera... Y tú me dijiste... Estás loco... ¿Cómo vas a hacer eso? De aquí que suba... Y va a subir y bajar... Y vas a perder la batería... Y ahí aprendí... Porque yo no sabía nada del drone... Y ahí está... Pero bueno... Yo creo que... Que... El que quiera emprender en YouTube... Y quiera hacer todo esto... O redes sociales... Que se están moviendo bastante... Yo creo que lo puede hacer tranquilamente... En esta era... Porque está fácil... Incluso con tu teléfono... Lo hace... Con... Cámaras... Y te gusta ya más... El cachureo... Como dicen por ahí... Tener cámara... Tener drone... Este... Lo pueden hacer... Pero ahorita... Es fácil... Lo que uno necesita... Es disciplina... Eh... Tener un plan elaborado... La constancia... Y... Todo eso nos va a llevar... Ciertamente... Yo estoy volviendo ahora... Porque lo hablé mucho con mi esposa... Y dije... Voy a volverlo... Porque el canal está ahí... Como abandonado... Y no es que voy a desviar... Eh... Lo que ya yo hacía... Pero... Ahí vamos a ir hablando... Un poquito más de esto... Si ustedes quieren saber... Historias de personas... De youtubers... Y todo esto que... Famosos... Y quieren que lo pasemos en el canal... Así sea una review... Una review no... Pero un... Cómo... Cómo es la vida de ellos... Lo hacemos aquí... Este... Lo hablamos... Y... Y si quieres emprender en esto... Déjame un like... Déjame un comentario... Si te gustó este video... Yo creo que aquí lo vamos a dejar... No sé cuánto tiempo tenemos grabando ya... Pero... Si le gustó este video... Déjame un comentario... Dale like... Y suscríbete... Y sobre todo... Pasa por el canal de Marco... Se llama Coffee Drone... Yo lo voy a dejar aquí abajo... Seguramente... Después de esto... Yo no sé si le va a cambiar el nombre... A todo esto... Pero... Ahí estamos viendo qué hacer... Tal vez lo dejes como Coffee Drone... Pero sigamos... En tierra... Claro... En tierra... Tal vez colaboraciones con compañeros... Que tienen ya Drone en el grupo... Tal vez... Me ayuden... Colaborando... Prestándome imágenes y cuestiones... Mientras me recupero de... De... De la cabeza... De las caídas de los drones... Pero sí... Esa es otra cosa interesante... Que uno... Por ejemplo... Si quieres... Una imagen de drone... Para X video... La puedes descargar en YouTube... Si... Por ejemplo... Hay personas que han ido a Ramuncho... Y agarra la imagen esa... Y la colgas en tu video... Y ya está... Puedes poner colaboración de la persona tal... Incluso le puedes pedir permiso... Y... Y evitas esa angustia que yo tenía... Y bueno... Ya por lo menos con tantas grabaciones... Que casi todo el video... Lo he grabado ya... Aéreo... Tengo guardado mis imágenes... Claro... Se pueden usar más adelante... En tal caso... Que vaya a ser algo... Para YouTube... Con cámara en mano pues... Entiendes... Pero bueno... Vamos a ver... Que resulta de esto... Ya nada chicos... Aquí los vamos a dejar... Nos vemos en un próximo video... No olviden suscribirse... Dele like... Y activen la campanita... Nos vemos... Dale mi brother...